Y coordinador general de EH Bilducer Modus, Egunon. Egunon, hondo. ¿Ha podido hablar con Oriol Junqueras tras los resultados de las elecciones? Sí, tuve oportunidad de hablar con él, le he hablado con Pérez Aragonés, con Marta, bueno, con todos los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana, ¿no? Pero también he podido hablar con la gente de Junts, con la gente de la CUP, porque, en definitiva, bueno, nosotros hicimos campaña y estuvimos en el MITI central de Esquerra Republicana y creo que los datos, por encima de las consideraciones, que en tertulias y en medios periodísticos se pueden hacer, son contundentes. Yo creo que el independentismo ha superado la barrera del 50%, lo cual me parece que es dar un golpe encima de la mesa. Cuando se produzca la mesa de negociación entre el gobierno de España y la Generalitat, espero y creo que, presidida por Pérez Aragonés, nuestro partido hermano, pues en una de las partes de la mesa estará el 50% de los votos pasados, casi el 51%. Y creo que, además, hay otra consideración que me parece importante, y es el independentismo crece por la izquierda y el proyecto unionista se mantiene por la extrema derecha. Y esto me parece que es una reflexión que hay que hacer, porque, en definitiva, uno refleja un proyecto de igualdad para la gente, de libertad para la gente, y el otro nos devuelve al siglo XIX, ¿no? Bueno, ¿qué interpretación extrae de la victoria del PSC y del independentismo más posibilista, vamos a decir? ¿La ciudadanía avala la política del diálogo con el Estado? Yo creo que el PSC ha hecho un buen resultado, pero hay que tener en cuenta que se produce fundamentalmente por el desplome de ciudadanos, ¿no? Bueno, esto nos tenía que llevar a consideraciones más filosóficas, en el sentido de que en las sociedades líquidas hay partidos que se fundan, se financian y se crean de manera artificial y caen como caen, ¿no? No es normal que un partido que ganara las elecciones hace cuatro años se quede en seis escaños, y eso es porque... Xavier Arzallos me solía decir que había partidos caracol y partidos con columna vertebral. Él se refería al PNV y a la izquierda verchal en Euskal Herria, pero solía definir los partidos en este sentido, y creo que ahora mismo hay partidos que no tienen columna vertebral, que han sido fruto de una época histórica, de una coyuntura determinada, que se han creado artificialmente y que han caído, ¿no? Pero, en cualquier caso, el Partido Socialista tiene un buen resultado en Cataluña, no tan bueno como deseaban, pero creo que por encima de ese resultado es evidente que hay mayoría independentista y que los catalanes siguen considerando que la independencia tiene que ser la vía por la que tienen que transitar. Es verdad que en el bloque independentista le toca liderar esa vía a Esquerra, que ha mantenido una actitud diferente a Junts, y en el bloque unionista le toca liderar ese bloque al PSC, que ha mantenido una actitud, al menos en teoría, porque, bueno, hoy ya ha recurrido el fiscal los permisos de los presos, ¿no? Entonces, bueno, parece que en teoría podrían optar por el voto más moderado, ¿no? No sé si H. Bildu se mira en ese espejo de Esquerra Republicana pudiendo superar a su rival dentro del espectro nacionalista. Bueno, ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Y nosotros hemos hecho una apuesta por el independentismo en general, pero por Esquerra en particular, ¿no? Yo he tratado de explicar en Cataluña una cosa que a veces se nos escapa, ¿no? Y es que en Euskal Herria Bildu está Esquerra, está la CUP, está una parte de Podemos y está una parte del PNV, porque Euskal Cartasuna, Sortu... Entonces, esto es lo que es Euskal Herria Bildu, es decir, un frente amplio en el que estamos todas estas familias, ¿no? Luego hay una segunda consideración que solemos hacer, que es el partido ganador en las elecciones catalanas ha obtenido el 23% de los votos. Bueno, nosotros obtuvimos el 27% en las autonómicas de los tres territorios. En la farroa estamos por debajo de ese porcentaje. Entonces, tenemos un voto muy fuerte, muy consolidado y muy enraizado en la realidad social, ¿no? Y yo la previsión que hago es que el independentismo va a crecer y va a crecer por la izquierda y que este bloque que estamos construyendo y que, bueno, tenemos un congreso el próximo mayo, pues es un bloque que tiene no solo el derecho, sino la obligación de ser alternativa de gobierno, pero como siempre repito, además de alternativa de gobierno, tenemos vocación de Estado. Nosotros seguimos siendo independentistas y republicanos y queremos construir la República Vasca, pero sí, yo creo que hay lecciones que extraer. Por ejemplo, hay una evidente, y no es que yo tenga una especial, bueno, digamos, querencia o un especial interés en decir algo sobre el PNV, pero en el modelo de la transición, ese régimen que ahora está en crisis, que es el régimen del 78, contaba con dos aliados poderosísimos, que era el PNV y Convergencia y Unión, y el PNV mantenía una buena relación, entre comillas, con el nacionalismo catalán. Hoy el PNV no tiene aliado en Cataluña, o el aliado que ha tratado de buscar es un aliado que está fuera del Parlamento. Y, sin embargo, pues la izquierda independentista vasca tiene ahora mismo pues una fuerza aliada de carácter estratégico, que se llama Esquerra, que va a ocupar la presidencia de la Generalitat, y una magnífica relación con las CUP y con JUS. Esto es lo que ha cambiado también. La coyuntura es absolutamente distinta en Euskal Herria y en Cataluña, pero ¿cree que el PNV toma nota de esa circunstancia, de lo que ha pasado con el PDCAT o con el Partido Nacionalista Catalán recién creado? No lo sé. A mí me han sorprendido realmente los resultados del PDCAT, porque a mí me daba la impresión, pero era una intuición, yo no conocía los datos, todos me decían que iba a ser una fuerza extraparlamentaria, que podría haber una cierta sociología en el país, en Cataluña, que avalara una posición de más moderación, etcétera, pero bueno, finalmente, aunque estuvo a punto de arrebatar un escaño por Lleida, y arrebatárselo, aunque al final se quedó lejos al PSC, lo cual le habría dado la victoria a Esquerra en escaños también, pues ha quedado fuera, ¿no? Pero yo ayer lo decía en la rueda de prensa, 51% de votos independentistas, 60% de votos autodeterministas, 55%, el parlamento más independentista que hay en Cataluña, pero es que el parlamento de los tres territorios tiene mejor relación de fuerzas que eso. Aquí somos más los autodeterministas, lo que pasa que aquí no hay proceso ni voluntad de hacerlo por parte de tener las fuerzas políticas, pero yo creo que ayer lo apuntábamos y conviene apuntarlo. El problema nacional, el problema de las naciones sin Estado, como Euskarriá, como Cataluña, como Galiza, está presente permanentemente en todas las crisis en el Estado español, y vuelve a estarlo. Y hubo quien dijo en su día que el problema catalán se resolvía bombardeando Barcelona cada 50 años. Y hemos sido sometidos a dictaduras, a dictablandas, a ilegalizaciones, a todo lo que quieran, pero el problema nacional sigue sin resolverse en este país, en este Estado, y por lo tanto, eso es lo que hay que abordar próximamente. Esquerra Republicana está insistiendo en esa vía autodeterminista, como ha dicho usted, frente a la independentista, ahora que de momento solo han hecho más que negociar las negociaciones. ¿Usted apoyaría también esa vía? ¿Le parece la más interesante? Intentar sumar a En Comú Podem para lograr una base más amplia. Yo creo que, pero bueno, esto es una cosa que yo lo digo con toda la humildad del mundo porque les corresponde a ellos hacerlo. Yo apoyo plenamente una vía en la que también puede estar la CUP y también estará, espero, Junts, que es una vía amplia hacia la independencia. El independentismo necesita construir grandes mayorías, ha superado la barrera del 50, pero hay que alcanzar mayores mayorías. Y luego yo creo que tiene dos retos importantes. Uno, a corto plazo, luces cortas, hay que hacerle frente a la crisis que produce el COVID, la crisis sanitaria, la crisis social. Vamos a empezar por construir un gobierno que hace desde la izquierda políticas diferentes en este sentido. Y luego hay que poner las luces largas y hay que ir a una mesa de negociación. Y yo creo que en este momento esa mesa de negociación si se produce tiene que versar sobre dos problemas que son más acuciantes en el medio largo plazo que son la libertad de los presos políticos y el derecho a la libre determinación. Cuanto más amplia sea la demanda del derecho a decidir y en Cataluña se alcanza el 80% porque hay gente del PP, de Ciudadanos, que en las encuestas dice que está a favor del derecho a decidir. Quiero decir que para mí esa es la reivindicación mayoritaria. Si tú tienes el 50 más uno de los votos, si tienes un gobierno de izquierda que hace frente a los problemas de la gente y si pones una cosa que es de sentido común que es decir, mira, el problema de Cataluña como el de Euskalarría se resuelve votando y trabajas con eso en la comunidad internacional yo creo que hay un amplio trabajo que hacer y yo apoyo plenamente la idea del frente amplio de la vía amplia hacia la independencia. Sobre la gestión de la pandemia, EH Bildu avala la idea de una ley vasca anticovid como plantea el Endacari para que Euskadi tenga las manos libres para aplicar otras restricciones, tomar otras medidas que no ha podido hacerlo hasta ahora. Bueno, nosotros evidentemente apoyaríamos una ley soberana vasca para hacer frente a la pandemia. Evidentemente el decir que necesitamos una nueva ley pero que no va a ser del todo completa porque no tenemos todas las competencias evidencia en primer lugar el problema que estábamos citando anteriormente que es el problema para la soberanía. Es decir, si no tenemos recursos ni tan siquiera para decir a qué hora podemos limitar el movimiento de la gente pues estamos donde estamos. Yo sé que luego aquí en el país se hacen en el conjunto del país en los cuatro territorios esos grandes discursos sobre la mayor autonomía existente en el mundo. Oiga, pues mire, no podemos decir ni a qué hora se puede ir la gente a casa. Esta es la autonomía que tenemos. Que un año después se haga o se trate de hacer una ley bueno, me parece bien pero me da la impresión de que hay mucha propaganda y publicidad y poco de lo que discutir. Este es un gobierno que repito y repito cada vez que vengo aquí que solo habla con ellos mismos no habla con nadie más no sabemos quién elabora los planes eso sí le pone nombres a todos los planes todos los planes tienen nombre. Este es el Visiburry 3 que me imagino que ahora mismo está levantando un gran entusiasmo en la población que estará deseando saber cuál es el contenido del Visiburry 3 y ya no te digo cuándo hagan el 4 pero hay una cosa que me parece que es evidente y es en el Visiburry 2 el objetivo es 60 por 100.000 ¿Vale? En el 3 60 por 100.000 con las mismas medidas y yo recuerdo que Einstein solía decir una cosa que es muy recomendable la locura consiste en hacer lo mismo y esperar un resultado diferente y a mí me da la impresión de que este es un gobierno que sigue una inercia que en su día nos dijo que lo conveniente era convivir con el virus y que eso era para salvar la economía pues no va bien ni una cosa ni la otra los índices de vacunación estamos muy por detrás en los índices de mortalidad muy por delante y la economía no crece entonces lo que decimos es alguien tendrá que sacar conclusiones es que cuando uno lee que en Nueva Zelanda la segunda ciudad más importante de Nueva Zelanda se producen tres contagios tres contagios y se cierra toda la actividad no esencial ¿usted daría eso? ¿con tres contagios confinar una ciudad de millón y medio de habitantes como ha hecho Nueva Zelanda? Nosotros desde el inicio hicimos una apuesta que fue hay dos posibilidades combatir el virus o convivir con el virus bueno la convivencia con el virus nos ha traído aquí vamos a ver si la vacuna funciona y si funciona probablemente eso sea posible es lo mismo que ocurre con la hostelería o sea vamos a ver hay una ecuación que no falla es a más movilidad más interacción social más contagios más hospitalizaciones más UCI más muertos punto hablemosle a la gente como si la gente es lo que es que es gente adulta esto es lo que ocurre entonces no es un problema de los bares ni de los conciertos es un problema de que si se aumenta la movilidad y la interacción social se produce más contagios vale ¿cuál ha sido el problema? el problema es que no hay valor para decírselo a la gente así y no hay valor para tomar medidas económicas y financieras y decir usted no puede cerrar los bares sin sostenerlos económicamente ahora frente a eso ¿qué prefiere? abrir los bares abrir el comercio abrir otras cosas bien eso lo que produce es sensación de normalidad yo creo que la sociedad ahora mismo está muy despistada la gente ya no sabe ni cuáles son las medidas ¿por qué? porque se quiere dar una sensación de normalidad que lo que te lleva es hacer una vida más normalizada y eso lo que va a producir es pues ya sabemos lo que va a producir más contagios más hospitalizaciones etcétera pero oiga nosotros estamos del lado del gobierno y del lado de todos aquellos que combaten el virus bueno tenemos estrategias diferentes pero creo que tendríamos que hacer el esfuerzo por decirle a la gente las cosas tal y como las vemos desde el gobierno vasco el Endacar insiste en que de alguna forma no tienen herramientas suficientes en que hace falta otro contexto para poder luchar de una forma más eficaz contra el virus bien pero es que cuando uno dice estas cosas lo que tiene que poner a rengo seguido es la alternativa la alternativa es usted no puede pasarse la vida diciendo que tiene la autonomía más grande que ha tenido jamás nadie en el mundo y luego cada vez que tiene un problema decir que no tiene recursos segundo usted no puede seguir insistiendo en la tesis de que la culpa siempre la tienen otros el vertedero de Zaldívar la culpa es de la empresa que hay gente que se nos cuela las vacunaciones esto es personal y atribuible solo a las personas que las oposiciones de Osaquidecha pasan cosas raras el tribunal y luego ya cuando ya no quedan recursos Euskal Herria Bildu y Arnaldo Tegui y María Neillarte son los culpables de todo lo que pasa en el país y esta es un poco la actitud de este gobierno entonces usted con los medios que tiene puede hacer más cosas y yo sé que es una situación difícil y nadie está diciendo que esto sea fácil lo que digo es que hay que tomar decisiones y a veces las autoridades públicas tienen que tomar decisiones impopulares Esta semana en marquesinas de todo el país han aparecido carteles en los que se invita entre comillas a apuntarse a la OPE de la Arzainza acompañado de imágenes de agentes cargando de forma violenta contra ciudadanos huelguistas o en desahucios hemos visto también recientemente en Donostia movilizaciones contra la actual acción policial con consignas contra la Arzainza en general diría usted que la Arzainza es un puesto de trabajo adecuado para una persona de izquierdas y abertzale Bueno vamos a ver yo creo que tenemos aquí primero una consideración que hacer primera una cosa que es de carácter histórico que la gente probablemente desconoce la Arzainza se funda en este país bajo la presidencia de José Antonio Aguirre que se la encarga a Telesforo de Monzón Telesforo de Monzón fue militante de la izquierda de Arzainza diputado de Rivatasuna y por lo tanto la Arzainza viene de la mano de Telesforo de Monzón segundo ha habido una deriva en ese cuerpo yo no digo que toda la culpa sea ni de sus integrantes ni de quienes las han dirigido todos tenemos responsabilidad en lo que ha ocurrido con la policía en este país todos pero es evidente que uno tenga derecho a someter a la Arzainza y a sus actuaciones a la crítica política a mí que haya un sindicato de la policía que haya puesto nuestras fotos al mejor estilo Jusapol y que ahora vaya a hacer una querella contra una organización juvenil por hacer una crítica y una performance sobre esto me parece un disparate eso no es una policía democrática desde mi punto de vista ahora bien yo le digo una cosa hay gente en la Arzainza que vota a Euskara Riavildo esto igual sorprenderá mucho a la gente pero entre otras cosas porque hay gente de Euskara Cartasuna de Alternativa etcétera y creo que también hay gente de la izquierda que está entrando en la Arzainza por lo tanto lo que digo es que tenemos que hacer recuperar ese cuerpo policial y llevarlo a donde queríamos llevarlo hace 40 años que es policía democrática policía Euskaldun policía al servicio de este país y en ese sentido me parece que todas las medidas son buenas para alcanzar ese objetivo el sábado fallecía Rodríguez Galindo uno de los cerebros de los Gal y de las torturas en Inchaurrondo de momento se ha abstenido usted de hacer comentarios al respecto sí porque me parece que es un poco un poco delicado ahora las redes me parecen un poco impúdicas en estas cosas se hacen chistes y se hacen estas cosas bueno todo el mundo entenderá cuál es mi opinión con respecto al señor Galindo pero primero yo ya no estoy en una fase mental en la que me alegre por la muerte de nadie entonces en algún momento lo ha estado no he estado nunca pero quiero decir me parece que en las redes parece que hay mucha gente que lo está pero en cualquier caso todo el mundo sabe quién es Galindo en este país y Galindo es el responsable de miles de torturados en este país es responsable de lo del Lase y Zabala y por lo tanto no puede pasar como lo que no es y lo que no es es alguien que ha luchado democráticamente ni que ha estado al servicio de este país yo aspiro a que no solo las gentes de Galindo sino las gentes de la policía nacional abandonen este país de una vez por todas y se vayan de este país porque no porque haya una especie de animaversión personal contra ellos que en algún caso podría haber pero sí porque me parece que por higiene democrática estas fuerzas sobran en este país familiares de víctimas de ETA como Sara Buesa o Consuelo Ordóñez se han mostrado públicamente en contra de los halagos que Galindo ha recibido de algunas asociaciones de la Guardia Civil o incluso de Vox ¿qué importancia le da a gestos como estos que víctimas de ETA estén criticando precisamente esa cuestión como Consuelo Ordóñez? Bueno me parece que que es una posición que en definitiva no sé el grado de sinceridad no voy a dudar del grado de sinceridad de estas posiciones pero que sí en principio lo que revela es una posición que busca salvaguardar un determinado relato es decir aquí hay un relato de que aquí ha habido una violencia y ha habido otra y de que no se puede avalar los excesos que haya podido haber en torno en torno a las actuaciones de las fuerzas y corpos de seguridad de Estado o fuerzas de ocupación pero aquí no ha habido un problema de personas individuales es decir el problema de Incharrondo no ha sido Galindo ha sido Galindo y todos los que estaban en Incharrondo Incharrondo ha sido un cuartel en el que cientos y miles de personas han pasado y han sido torturadas incluido yo en persona por lo tanto no es un problema de una persona aquí ha habido una violencia estructural que sigue existiendo que es la del Estado ha sacado usted el tema del relato hace una semana se creó cierta polémica con un titular del diario El Correo en el que entrecomillaba unas palabras de Mayalen Iriarte donde se decía el daño causado por ETA está reconocido que fuese o no injusto depende de cada relato ¿cuál es el relato según el cual se podría justificar o estarían justas justificadas esas bombas? Bueno me parece que eso fue un titular que se extrajo de un contexto determinado y que se buscó en ese sentido y me parece que nadie tiene dudas del compromiso ético y político de Mayalen Iriarte en este país lo que pasa que hay determinados medios de comunicación que tienen un cierto interés en hablar de estos temas cuando bueno estos temas me parece a mí que no forman parte del tema de conversación habitual de la gente en este país que hay un intento por desviar la atención permanentemente hacia ciertos temas y cuando algunos partidos tienen dificultades en el país pues tratan permanentemente de llevar estos temas a digamos al primer plano de la actualidad me parece que es un titular sacado de contexto una de las noticias de la mañana la detención de Pablo Hasel finalmente hace nada apenas una hora en la Universidad de Lleida tendrá que ir a cumplir condena por la letra de sus canciones bueno esto forma parte de ese escenario poco democrático que existe en el Estado Español y luego la gente se sorprende de que existan cada vez más independentistas en las viejas naciones del Estado es una aberración que alguien por cantar vaya a la cárcel y en el caso de Pablo Hasel pues yo que mantengo diferencias evidentes en términos políticos con Pablo Hasel y él conmigo pero una cosa es eso y otra es solidarizarme con él con sus compañeros y decir que evidentemente la cárcel no es solución para absolutamente ningún problema político bueno hoy han hecho eso han recorrido los permisos de los presos políticos catalanes y yo aspiro a que haya un país en Euskal Herria y en Cataluña sin presos políticos estas cosas son las que me llevan a pensar y a reflexionar en voz alta a veces en el sentido de que ya no nos pregunta la gente por qué somos independentistas es que yo creo que ya está cambiando la pregunta es que ahora lo que hay que preguntar a la gente es por qué no lo es porque alguien me tiene que explicar a mí qué oferta garantía de derechos beneficio económico social cultural obtenemos los vascos y los catalanes de seguir perteneciendo al Estado español no digo que nos vayamos a ir mañana ni que esto no sea una tarea larga de convencimiento y de seducción pero la pregunta ya no es por qué es usted independentista la pregunta empieza a ser y usted por qué no lo es porque alguien me explicará y se lo demando a todos los que defienden la no independencia o sea la dependencia de este país con respecto a Madrid cuáles son los beneficios que obtenemos los vascos los catalanes de pertenecer a un Estado que no nos reconoce como nación que como dice el Endacari tiene que hacer un plan pero que no sabe si va a funcionar porque no tiene recursos que somos menores de edad no estamos capacitados para que nos cuiden así yo creo que en definitiva la pregunta clave hoy en día es cómo no se puede ser independentista Arnaldo Togui coordinador general de EH Bildu Esquer Casco Boulevard Inizate Gare Soy mi Esquer